En los ojos de la noche te podrías congelar Cuando por las escaleras alguien te quiera empujar La muchacha que quisiste se ahogó en un mar de alcohol Y cayó por el barranco del dolor Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad Buscamos en las paredes el rastro de una ventana Sin vivir en el presente y temiéndole al mañana La vida es como estar en un taxi que va y viene Aunque para el taxímetro no se detiene Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad Y te echaron a la calle, estabas en casa un día Comías con tu familia y llegó la policía Los vecinos que te vieron como dejabas tu hogar Deseaban no estar un día en tu lugar Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad. Gritos en la oscuridad se oyen en esta ciudad sin piedad. Gracias por ver el video.